Cuidado con este sheriff súper borracho encontrado inconsciente. El 16 de noviembre de 2018, alrededor de las 16 horas, la ayudante Ashley Van Sloten de la oficina del sheriff del condado de Calcasca respondió a un informe de un vehículo estacionado en el lado M-66 en Garfield Township, Michigan. Unos ciudadanos preocupados habían observado a un hombre que no respondía desplomado sobre el volante. Para su sorpresa, resultó ser nada menos que el sheriff del condado de Midland, Scott A. Stevenson, tal y como grabó la cámara corporal de Van Sloten, se acercó al Ford Fusion negro y encontró al sheriff Stevenson desmayado en el interior. Al principio no respondía, pero finalmente se despertó y estaba claramente desorientado, arrastrando las palabras incoherentemente. —¡Tienes que despertarte y hablar conmigo! —le gritó ella. Van Sloten informó a Stevenson de que alguien había llamado a la policía al ver su vehículo aparcado. Volvió a preguntarle si había bebido, a lo que él admitió que había consumido alcohol, pero insistió en que no conducía. —¿Has estado bebiendo? —Sí, sí, sí, sí. —Vale, sí, sí. —Malo, mal, bien —respondió él. Poco después, una furgoneta de emergencias llegó al lugar, lo que despertó a Stevenson. Se agitó, insultó y le dijo a Van Sloten que no necesitaba asistencia médica. Para demostrar su posición, se llevó la mano al costado y sacó una insignia conmemorativa para demostrar su identidad a la gente. —No necesito asistencia médica. —No le necesito a usted. —Estaría bien, sí. —Ya sabes, pero yo no necesito EMS. Poco después, el jefe de policía del municipio de Garfield y ex-sheriff del condado de Calcasca, Nelson Jerry Cannon, llegó al lugar. Cannon preguntó a Stevenson cuánto alcohol había consumido en las últimas cuatro horas. Stevenson admitió haber tomado al menos cuatro cervezas, la última unas dos horas antes de que lo encontraran en la carretera. Stevenson continuó diciendo que las había consumido en Gladwin, aproximadamente a 75 millas de donde estaba aparcado en ese momento, en la M66, lo que demostraba que conducía en estado de embriaguez. Cannon le dijo a Stevenson que se sometieras a algunas pruebas de alcoholemia sobre el terreno, como es habitual en caso de sospecha de Dewey. Basándose en las imágenes y en los informes de Van Slotten, se hizo evidente que el sheriff estaba luchando bastante a lo largo en estas pruebas. —Sí, ¿quieres empezar de nuevo en una superficie más plana? —Bien. A continuación se pidió a Stevenson que se sometiera a la prueba, a la que accedió a regañadientes. La lectura en la pantalla conmocionó al propio Stevenson. Mierda, Jerry, ¿saben qué? El PBT indicó un nivel de alcohol en sangre de 0,233. En Michigan, el límite legal de intoxicación es de 0,08 y se considera que una persona está super ebria con 0,17. Cannon tomó la decisión de detener a Stevenson, informándole de que iba a IR a la cárcel. El sheriff de Midland fue trasladado desde el lugar de los hechos a la cárcel local y más tarde al Calcasca Memorial Health Center, donde se le tomó una muestra de sangre para realizar más pruebas. Los informes no revelan los resultados de esta extracción de sangre. El 30 de noviembre de 2018, Stevenson emitió un comunicado de prensa en el que abordaba su arresto. En él, admitió haber estado en un campamento de ciervos en el condado de Calcasca la mañana del 16 de noviembre y haber consumido alcohol. Afirmó que se había alejado del campamento para encontrar una mejor recepción de teléfono móvil. Estoy abochornado, avergonzado y profundamente arrepentido de haber tomado la decisión de consumir alcohol y conducir. Mi mala decisión no solo me afecta a mí, sino también a mi familia, a la oficina del sheriff del condado de Midland y a mis electores. Acepto toda la responsabilidad por mi decisión de ese día. Nadie más es responsable, dijo el sheriff. El juez que presidía el tribunal le condenó a pagar una multa de 1.030 dólares y le impuso un año de libertad condicional. Afortunadamente, nadie resultó herido, y el sheriff parecía realmente arrepentido de su irresponsabilidad. Nuestro siguiente caso, sin embargo, trata de la historia de un capitán de policía borracho que amenazó a la gente que lo detuvo con demandarlo. En febrero de 2021, Valerie O'Brien, ex capitana del Departamento de Policía de la Universidad Estatal de Michigan, se encontró en una situación problemática. Todo comenzó cuando la Policía Estatal de Michigan recibió un informe sobre un conductor en un GMC Acadia Rojo, que conducía erráticamente cerca de la Interestatal 96, en el área de Williamstown, Massachusetts. En respuesta al aviso, un agente se situó en la mediana cerca de Williamstown Road. Pronto divisó el vehículo mencionado, arrastrándose a una velocidad de tan solo 15 o 16 kilómetros por hora. Curiosamente, O'Brien se detuvo en el arcén de la autopista, después de pasar por donde se encontraba el policía. Al acercarse a O'Brien, el policía entabló conversación con ella. Ella se identificó como agente de policía y empezó a hablar sobre otro vehículo que circulaba delante suya. Sin embargo, su habla entrecortada dificultaba la comprensión del agente, que no pudo ver ningún otro vehículo delante del todoterreno de O'Brien. En un intento de localizar su permiso de conducir y la matrícula, O'Brien rebuscó en su vehículo durante unos dos minutos. Finalmente, el agente le señaló lo que parecía ser una cartera que llevaba sobre el pecho. La cartera contenía su documento de identidad, como confirmó el informe de la investigación posterior. Durante la conversación, O'Brien admitió haber bebido cuatro copas de vino esa noche en un restaurante de Lansing. ¿Cuánto has bebido esta noche? Preguntó el agente. Solo cuatro, respondió ella. ¿Cuatro copas de vino? ¿Cuánto hace de eso? Preocupado por su capacidad para conducir un vehículo, el policía le pidió que saliera del coche para interrogarla más a fondo. Para su sorpresa, O'Brien accedió, e incluso consintió en someterse a las pruebas de alcoholemia. Sin embargo, pronto se hizo evidente que no estaba en condiciones de superar esas pruebas. Su equilibrio estaba seriamente comprometido, y en un momento dado, esencialmente confesó estar demasiado intoxicada para rendir adecuadamente. No podría hacerlo si estuviera sobria. Vale, no quiero decir que no podría hacerlo si estuviera sobria, dijo ella. ¿Entonces no está bien para conducir? ¿Conscientes en hacer la prueba de alcoholemia PBT? Preguntó él. Al no superar la prueba de sobriedad, el agente que la detuvo propuso a O'Brien que se sometiera a la prueba de alcoholemia, a lo que ella se negó en rotundo, por lo que a la gente no le quedó más remedio que esposarla. A lo largo del encuentro, O'Brien se mostró agresiva con los agentes, llegando incluso a afirmar que no le importaba que la despidieran. Entonces, poco a poco, empezó a irritarse. Sé que apesta, porque estoy literalmente bailando en secreto. Te echo de menos, por favor no me hagas daño. Vale, sé que apesta, decía sin sentido. Entonces, empieza a gritar a la gente que la detuvo, y exige saber a qué velocidad iba. Cuando el agente le dijo que no sabía la velocidad exacta, ella perdió los nervios y empezó a amenazarle con una demanda. La situación de Valerie O'Brien dio un giro grave cuando un análisis de sangre en el Hospital Sparrow reveló que su nivel de alcohol en sangre era de 0,25, muy por encima del límite legal de 0,08, para conducir en Michigan. Los conductores con un nivel de alcohol en sangre superior a 0,17 pueden enfrentarse a penas más duras si son declarados culpables. El 30 de agosto de 2021, Valerie O'Brien se declaró culpable de dos cargos. Conducir un vehículo de motor con un alto contenido de alcohol en sangre y llevar una pistola oculta bajo los efectos del alcohol. Esta información procede de la fiscal general de Michigan, Dana Nessel. El delito de operar un vehículo de motor con un alto VAC se considera un delito menor de 180 días, mientras que llevar una pistola oculta bajo la influencia es un delito menor de 93 días. El 30 de agosto, O'Brien se declaró culpable ante el juez Richard L. Hillman, del Tribunal del Distrito 55 del Condado de Ingham. Como resultado, recibió una sentencia de un año de libertad condicional. Aquellos que juran proteger y servir deben asegurarse de que están manteniendo ese juramento a través de su propia conducta. La fiscal general, Dana Nessel, dijo que los términos adicionales de su sentencia incluyen el pago de una multa de $700 y $1,295 en honorarios y costos. O'Brien también tuvo que completar 40 horas de servicio comunitario a finales de 2021 y asistir a terapia. Además, tuvo que pedir disculpas a la gente que la detuvo por su comportamiento. La SRA. O'Brien fue puesta en excedencia. Firmó deberes de trabajo inmediatamente después de su detención por la Policía Estatal de Michigan en febrero. Mientras estaba de permiso sin sueldo, O'Brien renunció al Departamento de Policía de la MSU y a día de hoy ya no es empleada del departamento ni de la universidad. Mientras que las acciones de O'Brien la empujaron a renunciar a su trabajo, nuestro siguiente caso de Dewey trata del jefe de policía a quien se le permitió conservar su puesto a pesar de ser arrestado, pero ni se podía mantener en equilibrio. En una pequeña comunidad del norte del condado de Oakland ocurrió algo inesperado. Durante el fin de semana de Acción de Gracias, el jefe de policía de Lake Angeles, Michael Farley, se metió en problemas. Era tarde en la noche del 30 de noviembre de 2019, cuando la policía de Keigo Harbor lo detuvo en Cass Lake Road. Un ciudadano preocupado había informado de la conducción sospechosa de una camioneta Ford en la zona. A pesar de las circunstancias y de su posición, el jefe Farley se mantuvo bastante cooperativo cuando lo detuvieron. ¿Has estado bebiendo esta noche? Le preguntaron los agentes. Un poco, seguro que sí, respondió él. ¿Cuánto es un poco? Volvieron a preguntarle. Oh, cuatro tragos, cuatro tragos. La policía le pidió que participara en algunas pruebas de sobriedad para determinar si estaba demasiado borracho para conducir. El jefe tuvo visiblemente algunas dificultades durante estas pruebas. Le costó contar hacia atrás e incluso estuvo a punto de perder el equilibrio al intentar sostenerse sobre una pierna. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, mil, doscientos, sube. Oh, oh, sí, está bien. Está bien, está bien. Bien, sesenta y siete, sesenta y seis, sesenta y siete, sesenta y seis, ¿qué has dicho? Se preguntaban los agentes. Era evidente que algo no iba bien. Cuando llegaron los resultados de la prueba de alcoholemia, revelaron que el jefe Farley tenía un nivel de alcohol en sangre de 0,15, casi el doble del límite legal de 0,08. El jefe Farley compareció ante el tribunal y el juez Barrett dictó sentencia. Ordenó al jefe de policía cumplir 30 horas de servicios comunitarios, asistir a un panel de impacto sobre las víctimas y abstenerse de consumir alcohol durante un año. Además, el jefe Farley sería sometido a pruebas de alcoholemia aleatorias durante su libertad condicional. El estado también restringió sus privilegios de conducción durante 90 días, permitiéndole conducir solo para ir al trabajo o cuando se lo indicara el tribunal para someterse a pruebas. A pesar de este incidente, el ayuntamiento y el alcalde de Lake Angeles expresaron su confianza en el jefe Farley, que siguió siendo el jefe de policía con todo su apoyo. En una declaración tras su detención, el jefe Farley admitió su error y su intención de asumir la responsabilidad de sus actos. Sé que no estoy por encima de la ley. Dicho esto, tampoco estoy por debajo de la ley. En nuestro sistema jurídico, existe un proceso por el que debo pasar ahora para que se me apliquen las debidas garantías procesales. Farley también añadió, sigo dedicado a la comunidad de Lake Angeles y a mi papel como jefe de policía. ¿Pero acaso no has visto este incidente? Yo no me la perdería, eh.